Entre estas enfermedades que son tremendas como... Degenerativas. Degenerativas, autoinmunes. Como esta que tiene esa actriz a la que acaban de... Ah, sí. Mónica Dossetti. Mónica Dossetti. Esclerosis. También esclerosis múltiple. Que también... Humberto. Humberto Dupeyron, que lo tiene desde hace como 35 años, fíjese, le dio esta enfermedad tremenda, con la cual todavía siguió trabajando, siendo el gorila, un monólogo de Kafka, de Franz Kafka. Así es. Y con él, pues... Que hacía Carlos Ancira de una manera brutal. Total, exacto. Bueno, pues ese monólogo lo mantuvo y lo ha mantenido con vida durante muchos años, pero nos habla precisamente de este mal y de esta terrible enfermedad. Sí, y de lo que es la persona que cuida al enfermo. ¿Vive en la casa del actor? Ahora vive en la casa del actor, precisamente, Humberto Dupeyron, un actorazo. El papá de Natasha Dupeyron. El papá de Natasha Dupeyron, exacto. La agresión de que la actriz Mónica Dossetti fue víctima a manos de su hermano José Dossetti ha puesto de manifiesto el drama que miles de personas viven al padecer una enfermedad que los incapacita permanentemente y que, debido a ello, dependen del cuidado de familiares o de terceros. Humberto Dupeyron lo sabe bien, pues desde los 12 años padece esclerosis múltiple, la misma enfermedad que Mónica Dossetti, aunque a él se la diagnosticaron hasta los 40 años. Este es el testimonio que, en exclusiva, otorga el actor para concientizar sobre lo que padece el enfermo, pero también su cuidador. El cuidador es un trabajo en el que hay que amar, respetar, querer al paciente y soportarlo y entenderlo, porque se orina, apesta y grita, no quiere bañarse, miles de cosas. En el caso de usted, ¿cómo fue esa situación de manejarla con sus hijos? Pues mira, fue difícil con mis hijos por mi relación con mi esposa, porque si mi esposa no te cree y le dice a los hijos, tu papá se está haciendo, pues ya me los echó en contra. Yo por eso dije, me separo y ahí te quedas, cuida a mis hijos y yo veré a mis hijos por fuera. ¿Hoy en día ya están conscientes de que es una enfermedad? Claro, muy bien, y me quieren muchísimo y me cuidan y apoyan en lo que pueden apoyar. Pero, ¿cómo se dio cuenta de que padecía esclerosis múltiple? Bueno, yo la empecé a sufrir a los 12 años de edad. Empecé con problemas en la misma escuela. No podía yo ni poner atención. Yo empecé a tartamudear. Algunas letras me las tragaba. Una pierna se me ponía tiesa y no había manera de doblarla. En una ocasión mi papá me dijo, ¿cómo que no? A ver, me lastimó mi pierna tratando de doblarla. No existía en México un aparato resonancia magnética, que es la que detecta la enfermedad. Y esto es lo que ha tenido que sortear en el escenario debido a su padecimiento. Yo no podía controlar ya mis esfínteres. Me hacía pipí. Y me empezó a hacer pipí en el escenario. Y entonces había una jarra ahí de agua con un vaso. Entonces agarré la jarra y me le eché. Como que bebí agua. Y dejé que me cayera. Y entonces ya me mojé todo. Pero ya pensó el público que estaba mojado de agua, no que estaba orinado. Ese fue un accidente. Y lo supe resolver. Fantástico. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. A propósito del caso de la actriz Mónica Dossetti, enferma de esclerosis múltiple y a quien su hermano, Pepe Dossetti, terminó agrediendo luego de cuidar de ella durante cuatro meses, Rosita Pelayo comparte en exclusiva con Ventaneando, como lidia con la enfermedad que padece y que ha limitado su vida diaria. Aunque contra todo pronóstico, ella sí ha seguido trabajando en el medio artístico. Sí, acuérdense que yo tengo artritis reumatoide degenerativa. Y lo que me tiene más atada es la parestesia. La parestesia que es el entumecimiento. Yo hormigueo que yo tengo en las extremidades 24 horas al día. O sea, yo duermo, como, río, lloro, joteo, todo con esto. Con esto que me pasa. Si no hay un segundo que se me quite. Aunque es un verdadero drama y la hace depender del cuidado permanente de terceros, la actriz ha plantado cara a su enfermedad con el mayor positivismo. Tú por más que quieres detenerlo, no se detiene la condenada enfermedad. Es muy desesperante. Yo luego, en mi soledad, que sí me echo mi lagrimita, porque yo digo, qué difícil es que me den trabajo. Yo así, te los juro que me encaría ahorita, me inco en nopales para que me den trabajo, de lo que sea. ¿Saben qué pasa? Que no tengo dinero. A cinco años del terrible accidente que sufrió Omar Yaguata al caer de una altura de casi nueve metros mientras trabajaba como sonidista en la grabación de la serie La Doña, protagonizada por Araceli Arámbula, es su esposa, la actriz Mayra Sierra, quien comparte cómo han sobrellevado cada uno su rol como persona con discapacidad y cuidador en casa, ya que asegura que su amor es más grande que cualquier circunstancia. Hace cinco años que sucedió el accidente. Hemos tenido muchísimo apoyo de la empresa en la que se cayó y gracias a eso ha podido seguir con sus terapias. Le tuvieron que parar ahorita de dos hernias, entonces tuvo que parar terapia, pero sigue en la lucha. Nosotros no nos rendimos, ese es como nuestro lema. Y si le va a costar 10 años pararse, estoy segura que lo va a lograr. Pero en estos temas de lesiones medulares, es muy lento el tiempo. Hay quienes hasta abandonan a la pareja por más grande que sea el amor. Yo no juzgo a la persona que quizá con una persona que no camine, no se queda. Yo si me preguntas, antes de él estuve con personas más discapacitadas, hablando como de emociones, porque esa también es una discapacidad. Mi esposo es una persona totalmente equilibrada y es una persona que tiene una seguridad y un control de emociones que en pocos hombres he visto. Entonces, digo, si camina o no camina, esa no es una condición para que yo me quede. De verdad que yo a él lo amo muchísimo y su condición física no determina lo que yo siento. A propósito del drama que vive la actriz Mónica Dosetti, al haber sido agredida por su propio hermano, quien llevaba cuatro meses cuidándola, Mayra afirma que en su caso, su marido es absolutamente independiente. Él es 100% independiente. Él hace mucho ejercicio. Hay ciertas cosas que sí, claro que lo tengo que ayudar, pero todo lo demás, en general, yo creo que un 80% es independiente. Junto con Alejandra Aydé, Mayra protagoniza la puesta en escena Pecado de Omisión, todos los jueves a las 8.30 de la noche en el Teatro Rodolfo Usigli y de la Ciudad de México, para Ventaneando con información de Roberto Hernández. ¡Guau, vaya centro! ¡Qué valiente y qué amor de Mayra por el marido! ¿Qué tal el concepto? Discapacitado emocional. Exacto. Si eres una pareja que no te golpea, te maltrata, pues mejor tener una persona a la que tienes que ayudar, pues sí, pero que está en sus cinco sentidos emocionalmente. ¿Y qué dice en el 80%? ¿Qué es lo que dice? Bueno, emocionalmente seguramente mucho más avanzado, pero que en un 80% él hace prácticamente todo. Y en el 20% independiente. ¿Cómo podrías con una relación así? Con una persona. Pues lo que pasa es que yo creo que tendrías que... Pero ya no te caiga ahorita, ya también ya no vas a estar con... ¡Cállate, burro! ¡Cállate! No, pero a ver, yo creo que es bien difícil juzgarlo, yo creo que tendrías que estar en el caso para poder hablar del tema. Sí, porque debe ser difícil. Debe ser difícil, sin embargo, yo creo que si había un gran amor, no veo por qué dejar a la persona. Pero nunca sabes, nunca sabes lo que... Mira el caso de Juan Pablo Medina con Paulina Dávila que estamos viendo ahora. Otro buen ejemplo, pero es que también son casos que van saliendo adelante. El marido de Mayra se esfuerza la terapia y demás y poco a poco ha ido recuperándose. Sí, y Mayra ha sido un gran respaldo. Lo mismo el de Medina que le pusieron la prótesis y él ya está como si nada. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando Ventaneando Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear